¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soñé con entrenar al héroe más grande que haya existido Tan grande Que los dosis harían una constelación Es un hombre A todo lo ancho del cielo Y el pueblo diría ¿Quién lo entrenó? Fue fiel Pero ya me amé de los novatos No puedo soportar tantas decepciones Bien hecho, tontules Hijo ¡Listo! ¡Está pequeño! ¡Muy lejos, San Petreón! ¡Es muy peligroso para que conviva con gente normal! ¡Contra mí! No tiene malas intenciones Solo es un niño Solo... No controla su fuerza ¡Te lo advierto! ¡No quiero que ese... Ese fenómeno se acerque a ti! ¡Fenómeno! ¡Inútil! ¡No atacaremos! ¡Lardo! ¡Fenómeno! ¡Auxilio! ¡Flanders, adiós! ¡Flanders, adiós! ¡Quita tu nube y salva a mi Thor! ¡Gracias, Dios! ¡Cumplidito! ¡Arsillas, adiós! ¡Dori! ¡Aquí vamos a salir! ¡No, no, no! ¡No, Dori! ¡Papá, yo sé lo que hay que hacer! ¡Memo, no! ¡Hay que decirles que naden hacia abajo todos a la vez! ¡Sal de ahí enseguida! ¡Seguro que saldrá bien! ¡Sal! ¡Me niego a perderte otra vez! ¡Papá, no hay tiempo! ¡Es la única forma de salvar a Dori! ¡Sé que puedo hacerlo! Tiene razón. Yo sé que puedes. ¡La letra de la suerte! ¡Adelante, rápido! ¡Diles a todos los peces que naden hacia abajo! ¡Bueno, ya habéis oído! ¡Venga! ¡Dori! ¡Hay que decirles a todos que... ¡Hay que empujar hacia abajo! ¡Entendéis lo que os estoy diciendo! ¡Hacia abajo! ¡Que todo el mundo empuje! ¡Tenéis que nadar hacia abajo! ¡Nadad! ¡Con fuerza! ¡Nadad con fuerza! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Nadada! ¡No os olvidéis! ¡Vamos! ¡No os olvidéis! ¡Seguid calardo! ¡No os olvidéis! ¡No paréis de nadar! ¡Vamos! ¡Está funcionando! ¡Seguid nadando! ¡Seguid nadando! ¡Se acabó! ¡Papá está aquí! ¡Ya estás con papá! Papi... Gracias al cielo... Perdóname... No te odio... No, no, no... Yo sí que lo siento, Nemo... Oye, ¿sabes? ¿Qué? Que conocía a una tortuga marina... Que tenía 150 años... ¿150? Sí... Un día Pepe Placton... Dijo que solo vive en 100 años... ¿Pepe Placton? ¿Y tú crees que Pepe Placton sabe más que yo... Que me he cruzado el mar entero? Tenía 150... ¿Y quién es ese sabiondo de pacotilla? Que no está mejor... ¿Qué? No, no... No, no... Si no... ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Una vez las cáscaras de huevo limpias Las tienes que romper hasta que podamos meter dentro de la botella De este modo Por último, vertemos el vinagre dentro de la botella Y lo único que nos falta por hacer es colocar el globo en la parte superior de la botella En pocos minutos vas a poder ver como el globo se empieza a inflar Esta reacción sucede al juntarse el carbonato de calcio de las cáscaras con el ácido acético del vinagre Como resultado se obtiene sal, agua y dióxido de carbono Las burbujas que se desprenden de las cáscaras de huevo son dióxido de carbono Irá en aumento según vaya produciendo la reacción De esta manera, pasados unos minutos, el gas CO2 habrá conseguido inflar el globo Espero que os haya gustado este experimento Ciencias relacionadas con la sociología La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de grupos sociales Es decir, al conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos de asociaciones También analiza las formas que los sujetos mantienen entre sí La sociología siempre ha tenido una relación con otras ciencias Entre las más destacadas están Derecho, es el orden normativo de la conducta humana en sociedad La antropología estudia la evolución humana como el elemento cultural La psicología estudia las acciones de una persona La economía estudia aspectos particulares Extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios La economía estudia el pasado de la humanidad Y finalmente tenemos la política Se orienta ideológicamente hacia la toma de decisiones Para la consecución de los objetos de un grupo en asuntos públicos Gracias por ver el video Gracias.